María Patiño, eufórica al descubrir que en un videoclip de María Carey, los Reyes Magos han pasado antes de lo previsto por el plato de Socialité. Este domingo, la presentadora del programa, María Patiño, se volvió eufórica al comprobar que aparece en un videoclip de María Carey. La periodista apareció en pantalla sosteniendo su móvil, como si estuviera comprobando que efectivamente, en el videoclip de How to the World aparece una mujer que, si no es ella, se le parece bastante. Comillas no me lo puedo creer. Se lo juro, salgo en un videoclip de María Carey y no es un montaje de nadie. Exclamó histérica mientras miraba la pantalla del teléfono. El vídeo al que se refiere Patiño contiene imágenes de la gira que la artista estadounidense llevó a cabo en 1994. Un tour con el que hizo escala en Madrid, donde fue recibida por miles de fans y decenas de reporteros que la siguieron por toda la capital. En el minuto 1 pies 20 de ese vídeo aparece una mujer que, según dice la periodista, es ella misma aunque con bastantes menos años. Antes de ser presentadora, Patiño fue reportera. Por lo que cabe la posibilidad de que le tocara cubrir aquella visita de la cantante. Pero su involuntario cameo es fugaz, apenas dura un nanosegundo, como diría Tamara Falco. En cualquier caso, para la presentadora de Sociality ha sido motivo de alegría, comillas salgo en un vídeo de María Carey. Así de fuerte todo. ¡Ay qué emoción! Creí que era un montaje de estos que hacen con las caras de la gente de la tele. Punto pero no, salgo ahí, comentó riendo mientras agitaba el guión del programa.